Pues el cat... ¡Otra vez, tú! ¡Hamos hecho cambiar de muñeco! ¿Otra vez? Que están viendo la retransmisión y están esperando. Ah, bueno, a mí me da igual, eh. Sí, han cambiado los arquetipos ahora. El Edu irá con el organizador ahora, supongo. Igual el David va con el alero puro. O igual van con dos aleros puros. No, era el gran chip de puro, de tirador puro, Edu Ardo con el organizador tirador y David con el alero puro. Esas son mis predicciones. De pinta, sí. Edu va con el tirador puro, eh. Ah, no, no. Organizador Franco, Edu. ¿Qué es eso? Cambiame con Rubén, la marca. El retardo del Rubén, madre mía. Dos once, eh, Rubén, el mío. Entonces, ¿tú quién coges? Espera, ¿qué caracho hay con esto? Yo al cheese, cambiémelo cuando puedas ir, está. O sea, el Duff, WI, GC. Nada. Madre. Tienes que esperar, tío. Es que sabes que tarda. Vamos a esperarnos porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, tú con Duff. Es puro, eh, Rubén. Cógetelo ya. Vale, ya lo tienes. Espero así. No debería. Bueno, Rubén. Me ha dicho que tiene tirones. Por el rato. Sí, a mí también. Entra como Waldo, cae últimamente en secundación, porque la verdad que tiene que ir, chaval. Sí, más cerca, tío. No, chaval en esquina solo. No, no, no. Mentira. Está enchufado, Edu. Bueno, enchufado de mi jugada, ¿no? No, pero luego se ha desenchufado en el triple ese raro, ¿verdad? Y ahora ya más. ¿Cómo? Suya, vale. Perfecto. ¿Qué está haciendo? Tira. No, no puede. Oye, pero. Tira. Me puedo respirar por la mujer. Es cuestión de que han cilimitado, Sala. Leíamos con él misma, Sala. Vale, vale. Uy. Vas a haber dicho que era verde. No, no, no era verde, no era verde. Era fatal, de hecho. Ok. No esperaba el pasito atrás la verdad Atrás Te odio Aunque era ligero se chupil Uh, es raro que no me ha pillado falta a mi Tienes dentro tío de verdad Paso de mantener un marrón a otro la verdad Pero no da mucho tiempo Pero eso es que estaba solo tío Si hubiera sido un marrón me la juego yo en el post Pero es que estaba solísimo No, como lo digo Carmen Si era un pase Lo que pasa es que me han fijado mal el pase Verde No salí más a la cuenta a meterte de instante allá en el tirón Va tío, perdón Bueno Que es raro que no te ha hecho un salto de posición Verdad Bueno vamos Bueno vamos No salí más a la cuenta No salí más No salí más No salí más No salí más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!